Hola comandos, en esta ocasión estaremos hablando acerca de la skin del Sakura, hay un nuevo bug, cómo se puede obtener, cómo funciona esto, pueden banear a las personas por usar este tipo de bug y van a regresar la incubadora de los dinos, pantalones angelicales y qué otro evento se aproxima para nuestra región. Entonces está bastante bueno acerca del bug ya que muchas personas quisieran tener esta skin y bueno principalmente muchas personas en la comunidad se recuerdan de esta incubadora de los dinos y sería oficial de que estaría llegando en este 2021 para nuestra región también. Acá vemos esta incubadora, ya está disponible en la región de Brasil así que faltan pocos días para que llegue a nuestra región también ya que casi siempre hay una probabilidad de que lo que sale en Brasil sale en nuestra región. Otra de las novedades por acá sería esta nueva Royal, esta skin, veanla, está bastante elegante y estaría llegando como en una especie de ruleta, acá vemos la skin femenina ¿Qué tal esa skin femenina, men? Y por acá la skin masculina que estamos observando llegaría en una especie de ruleta Por acá estaríamos observando algunas de las colaboraciones que se aproximan con Free on Fire la cual es la serie, bueno, el anime de One Push Man Por acá tendríamos unos tickets especiales para canjear por algunas skins, entre otras cositas Algo así similar a lo de la casa de papel y lo de ese R7 que se necesitaban como unos tokens especiales para canjear Y por acá está la famosísima, vean, la skin de One Push Man Vean ese calvito, men ¿Qué tal les parece esta skin? A ver, por acá está esta otra Recuerden que en las colaboraciones se van a poder obtener algunas skins que regala Garena en este tipo de colaboraciones Otro de los temas es acerca de los pantalones angelicales ¿Cómo estarían llegando? Hay una probabilidad de que llegue en unas cajas especiales que tocaría gastar diamantes para poder obtenerlos y otro es que estaría confirmado que regresaría el primer Samurai Zombie que están viendo acá en la imagen y los pantalones angelicales Acá vemos que para obtener este tipo de Samurai se necesita como gastar un poco más de diamantes para recargar en esta piedra de la suerte En el momento en que le damos acá vamos a tener la piedra como luminosa a nuestro favor y vamos a tener un porcentaje más grande para poder sacar la skin del diablito o lo que serían los pantalones angelicales Este evento es más probable de que llegue a nuestra región Y bueno, llegamos al momento más esperado por todos ustedes acerca del bug del Sakura ¿Cómo se va a poder obtener esta skin en el juego? ¿Cómo se puede obtener esta skin? Principalmente hubo una personita, bueno, un influencer que habló acerca de esto que se llama Fairway el cual él dijo que existe este bug y que funciona, la verdad vamos a ver de qué trata el cual él dice que se tiene que hacer con una cuenta boxito para no poner en riesgo su cuenta principal y en el momento en que nosotros le damos iniciar sesión vamos a quitar nuestro internet esperamos 5 segundos cuando le damos iniciar sesión luego quitamos el internet antes de que ingrese al lobby bueno, el lobby nos quedaría totalmente bugueado como pueden observar acá no carga esta imagen ni siquiera carga lo que sería esto del pase elite quedaría así, sin personaje, sin nada luego sería reconectar nuevamente el internet y dirigirse a tienda una vez reconecten el internet acá en tienda van rápidamente al vestuario acá esta cajita luego que esté uno acá en el vestuario se va a cambiar lo que me fijé es que bueno, acá tiene el logo de Luqueta y lo más chistoso es que le sale el personaje de Adán entonces vamos a ver si este bug funciona o no ustedes qué opinan acerca de esto él dice que acá escoge cualquier ropa rápidamente y luego se va a una partida de duelo de escuadra clásico él dice que se fue a jugar y acá sí aparece con Luqueta mirenle la habilidad del personaje luego dice que se eliminen de la partida y después de eliminarse de la partida vea, apareció con Adán o sea, estaba jugando con Luqueta y luego apareció con Adán luego él dice que cuando uno se elimina de la partida está así luego le dan agregar amigos y va a buscar los ideas de las personas que tengan el Sakura o cualquier tipo de ropa y acá apareció esta cuenta, vea, de esta personita con la gorra G-Hop, los pantalones angelicales y vean el momento que él dice que ya está uno acá solo es cerrar, dale acá en la X y devolverse y ya automáticamente uno va a tener la ropa vea que ahí ya tiene la ropa bueno, acá él ya encontró una cuenta con el Sakura, veanlo y cerró acá y regresó y automáticamente se buguea la textura y ya queda con el Sakura, veanlo y así esto es un error en el juego se supone que no pasa nada que no es baneable según él pero en las políticas está claro que no se puede usar bugs que alteren o bueno, que tenga un beneficio acerca de esto puede ser que este bug funcione yo lo he intentado pero no me ha servido o sea, a mí personalmente no me sirve este bug a algunas personas no sé si les sirva este tipo de bug pero es mejor como evitar hacer esto de todas maneras es una textura no va a ser mayor cosa no es que le quiten a usted la cuenta o algo así por el estilo por esta textura no creo que haga eso Garena pero vea se viste tal cual como las otras personas se supone que la textura no la ve nadie más solo es la misma persona que hace el bug eso es lo que tengo entendido es algo bastante básico y todavía como que no lo han parchado funciona en algunos dispositivos así que sáquenme de esta duda y nos vemos en un próximo video chau chau